Así que lo quería esperar más y, bueno, esto era una forma también de obtener dinero rápido para hacer una película, quería volver a rodar, hacía tiempo que no rodaba. Tenía varias ideas en mente y en general me gusta mucho rodar en lugares reducidos, como una especie de pequeñas obras de teatro en lugares reducidos. Yo de hecho vivo en Berlín, en un piso de un edificio antiguo que era el antiguo piso de servicio detrás de mi piso, al lado alquilan habitaciones y alquilan pisos también a turistas, entre otros también a turistas españoles y se oye todo desde la vivienda de servicio. Así que, no sé, me recordó también un poco esta idea a mi etapa de estudiante, donde vivía en una habitación de nueve metros cuadrados.